¡Muy buenas noches! El Salvador, un placer más que enorme dar la bienvenida a todos ustedes. Esta noche, noche de jueves, noche de análisis, para disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a hablar de diferentes temáticas. Vamos a hablar sobre la postura de la prohibición del uso de los 900 millones de dólares por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al gobierno, precisamente al Ejecutivo. Vamos a conversar también del rol de la Fiscalía en el caso del señor Francisco Flores. Y es que el próximo 31 de los corrientes ha sido señalada con día y hora la celebración de la audiencia para conocer la imputación que hoy por hoy le está haciendo la Fiscalía porque no quiere procesarlo por lavado de dinero. Vamos a conocer la postura de nuestros invitados con relación al nombramiento del señor Cifrido Reyes a cargo de Proeza, buscar la inversión extranjera y también donde el señor Ciro Cruz Cepeda pretende revivir al PCN. Esa es nuestra propuesta de esta noche. Antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, con gusto le damos la bienvenida a quien noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista. Ocho en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras que diferente es todo acá. Algunas cosas te das cuenta que son distintas desde que llegas. Otras se empiezan a sentir diferentes a medida pasa el tiempo. Es fácil darse cuenta que acá donde yo estoy casi todo es más grande. Los edificios, los puentes, las avenidas, las distancias. Pero las cosas que uno extraña estando acá, son las que allá donde vos estás, son más grandes. Son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos. Y que unido, el Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país. Pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador. Juntos, por una banca más humana. Y bueno, señores, le damos la bienvenida con gusto esta noche a nuestros invitados, como todos los jueves, con gusto, en estudio. Le damos la bienvenida a don Dagoberto Gutiérrez. Don Dago. Un abrazo para todos. Un placer. Feliz Día del Padre. Gracias. Para que usted vea, que nos acordamos con usted con cariño. No a mi productora, porque no le trae... No, no. Vaya, perfecto, que quede escrito, que quede establecido, Georgina García. Con gusto, señores, le damos la bienvenida también a don Rafael Goche. Don Rafael, un placer nuevamente tenerlo en su casa. Encantado, Sergio. Gracias. Y con gusto también al doctor Oscar Godoy. Un placer, doctor. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Bueno, agarro con usted, don Dagoberto, rápidamente tómeme café, porque aquí no tenemos tiempo, don Dago. Preguntándole sobre los 900 millones de dólares que la Sala de lo Constitucional estableció que el Presidente de la República y, por supuesto, el ramo del Ejecutivo y el Ministro de Hacienda no pueden echar mano de esto. La semana pasada la Sala prohibió precisamente echar mano de esta ante la emisión y colocación de títulos valores de crédito. El Presidente de la República dijo esta semana, dos puntos, y lo voy a decir explícitamente, esta decisión está poniendo en problemas en riesgo el país. Los cinco gobiernos de arena endeudaron al país, les entregaron millones de dólares y nunca se tomó una decisión de esta naturaleza. La Sala promueve esa decisión. Los que buscan es amarrar económicamente al gobierno sus acciones, son más ideológicas, responden a los intereses de arena. Le quitaron la oportunidad al gobierno de invertir un poco más de 100 millones de dólares, según dijo el dignatario. ¿Qué opinión le merece? Hay buenas noticias en Grecia. Siriza está reaccionando correctamente. Y Alexis Tsipras y su gente han de tomar una serie de decisiones. Han de salirse de la eurozona, han de nacionalizar la banca y han de declararse impago ante la presión de la troika europea. De no ocurrir eso, Siriza estallará. Es muy importante que esto ocurra. El gobierno no está manejando inteligentemente el tema cambio climático. Están actuando como que si fueran los Estados Unidos, como si tuvieran tiempo. Y nuestro país no tiene tiempo. Es bueno que el gobierno escuche esto y que escuche a la gente que sabe del tema y que está muy preocupada por el tema. Un abrazo a mis alumnos y alumnas de la Universidad Luterana. Muchas gracias por sus actividades. Las demandas de la PNC son justas y son correctas. Hay que escucharlas. Y hay que resolver sus problemas. Es la gente que está en la primera línea de fuego. Ahora bien, la sala de lo constitucional da una medida cautelar. No entra todavía al estudio y la discusión de la médula del asunto. Y es que, viendo bien las cosas y las circunstancias en que esto fue aprobado, casi estaba obligada la sala a ser ese. Hay dos temas fundamentales en esto. Uno, el papel del diputado suplente. Solo hay que saber que cada diputado propietario tiene su diputado suplente. Suplente de ese propietario. Y el artículo 143. Claro. Que una vez que no se aprueba, va al archivo. Seis meses después la iniciativa de ley. Exactamente. Y el otro punto es, ¿en qué momento está firme la decisión? En ambos aspectos, en esa sesión, se manejó de manera escandalosa, extrema, estos dos aspectos. Casi estaba obligada la sala a hacer lo que ha hecho. Ahora bien, ¿y por qué entonces el gobierno ejecutivo está hablando de la forma como lo está haciendo? Aquí hay una serie de problemas de fondo. En primer lugar, este gobierno se considera con derecho a hacer las cosas de la misma manera como lo hizo el gobierno de Arena. Y esto es increíble. Es increíble. Arena hizo esto, 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 esto. Indebido. Pero yo, entonces, tengo el derecho de hacer eso mismo de manera igualmente indebida. Esta es una gran dificultad. Ahora bien, la sociedad debe saber que una característica fundamental de este momento es que, por primera vez en la historia de nuestro país, en el régimen político, el aparato de Estado es al mismo tiempo una empresa. Y el funcionario es al mismo tiempo un empresario. Y cada cargo público está al servicio directo, inmediato y primario de los negocios. Observen esto, por favor. Es una innovación en la manera de gobernar. Es que antes el ministro era alguien que trabajaba para una empresa, trabajaba para un empresario. Hoy no. El ministro es directamente el empresario. Y el ministerio es directamente la empresa que hace negocios. Observen esto, por favor. Observen esto. Ahora bien, cuando se detienen estos 900 millones, ¿y estos 900 millones formaban parte ya del presupuesto de la nación? No. ¿Y puede el gobierno, entonces, decir que se ha impedido el uso de estos fondos para determinados proyectos? No. Es que esto nunca, jamás estuvo a disposición del gobierno. Mirá qué manejo, qué manejo. ¿Qué proyectos se está financiando con 900 millones? O sea, no se puede extrañar lo que nunca se ha tenido. Claro. Es que esto nunca ha entrado a las arcas del Estado, para que se pueda decir, no, nos impiden hacer uso de esto. Ok. Yo le hago una pregunta a usted y también extensible para los dos caballeros, para usted también, que esté en casa. Dos preguntas, don Dago, que entran a jugar, o traemos a jugar a los dos partidos mayoritarios. La primera es, ¿cuál sería el problema, entonces, si hacen falta los 900 millones de arribar con Arena a un acuerdo? ¿Cuál sería el problema? Número uno. Y número dos, ¿cuál sería el problema después de que Arena remetió contra el frente en decir que lo estaban metiendo en un grave endeudamiento? Y al final, por negociaciones, hoy sí estaría bien, porque Arena ven la jugada. ¿Cuál sería los dos problemas de los dos partidos? Se ha dicho o se ha pensado que la S.A.L. está trabajando para que Arena y el FMLN se pongan de acuerdo, por lo menos en este punto. Eso es de ciencia ficción, de ciencia ficción. La S.A.L. está trabajando con criterio político, sí, es que la Constitución es un documento de naturaleza política, sí, pero no para eso. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? ¿Hay aspecto de fondo? No. ¿Hay contradicción? No. ¿Hay conflicto? Sí. ¿Y cuál es el conflicto? Ah, es que la oligarquía, la que representa Arena, ha perdido el control del aparato del Estado, pero también ha perdido el control de la parte medular de la economía. Y son los mismos, sí, son dos bloques de derecha. Un bloque de derecha que expresa los intereses de una burguesía en ascenso que salva petróleo. Y otro bloque de derecha que expresa los intereses de una oligarquía que por primera vez pierde el aparato del Estado. Este es el conflicto. ¿Quién es el dueño del aparato del Estado? ¿Y quién no es el dueño? Es decir, ¿quién está dentro y quién está afuera? Y estamos hablando del Ejecutivo donde se hacen los mayores negocios. Perfecto, don Rafael, voy con la misma pregunta. ¿Cuál es el problema de arribar a un acuerdo como se arribó en el pasado? Y si Arena arriba a ese acuerdo, ¿cómo quedaría luego que acusó del grave endeudamiento al FMLN? Bueno, yo creo que este fenómeno que se está complicando en el país también obedece a lo difícil que le está costando a la sociedad a construir democracia. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque realmente en términos de la Constitución y del sistema político, en términos de un sistema republicano y democrático, la independencia de los poderes es la base de ese sistema. Entonces, si ustedes se recordarán, digamos, los jóvenes de ahora probablemente sí están viendo actuar al Poder Judicial, pero tradicionalmente nunca ha tenido ese papel. Entonces, ahora estamos viendo funcionar, digamos, a la sala en el marco justamente que la Constitución establece. Por ejemplo, yo estaba revisando y el 172 dice, Los magistrados y jueces en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes. Y luego, en el 183 dice, La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido. Es decir, la sala, como parte de la Corte, está realizando las atribuciones que les confiere la Constitución. Y no es a capricho, a criterio de la sala que está procediendo, digamos, esta medida cautelar, que si no es a solicitud de los ciudadanos que están ejerciendo sus derechos. Entonces, esto es bien importante que la población lo tenga en cuenta porque es parte de los principios de la democracia. Ahora, la ciudadanía también dice, bueno, y esto sucedió horas antes que se terminara el periodo de la Asamblea anterior. O sea, que tenían prisa para que fueran aprobados. Pero también aquí, en el artículo 143, dice, cuando un proyecto de ley fuere desechado o no fuere ratificado, no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses. Y usted que es abogado, la Constitución prevalece sobre cualquier reglamento. Por lo tanto, cuando, digamos, los ciudadanos están solicitándole que se analice si se ha violado este 143, además de lo que mencionaba Dago en términos del diputado suplente que entró, que no le correspondía, pero a mi juicio esto del 143 viene a dar, digamos, una base que me imagino que fue la que el azalero constitucional tomó para poder adoptar la medida cautelar. Falta ver qué es lo que decide. Entonces, luego, lo que usted me preguntaba más específicamente, acá lo que se está construyendo en el país es el desacuerdo nacional, no es el acuerdo nacional. Entonces, a mí me gustaría, tal vez, en la próxima ronda, ahondar en esta temática, porque yo creo que es fundamental para los salvadoreños. Fíjese, Sergio, que ahora a nivel mundial lo que se está discutiendo es la encíclica de medio ambiente del Papa. Y aquí el tema pareciera ser que no se toma porque todos estamos enfrascados en esta disputa coyuntural y que no, nada, nada productiva. Y los problemas estructurales, como pueden ser todos los efectos del cambio climático y el deterioro ambiental del país, no los abordamos. Perfecto. Doctor Godoy, voy con usted. Bueno, este tema de los 900 millones, vetados por el momento, que están atrapados ahí por una medida cautelar, tiene algunos simbolismos que valdría la pena resaltar. En primer lugar, la situación se configura como conflicto a partir de la sospecha, la sospecha jurídica, ¿verdad? Que hay una presunta violación del procedimiento para aprobar este tipo de endeudamientos, ¿verdad? También hay una sospecha argumental, ¿verdad? Que tiene que ver con los fines supuestos de ese dinero. Que a veces dijeron que era para seguridad, después dijeron que era programas sociales, después resulta que solo eran 100 millones para seguridad. Pero también hay una sospecha política respecto al propósito, ¿verdad? Y es que no hay que perder de vista que el gobierno entra en una encrucijada electoral a partir de enero próximo, cuando debe dar todo lo que puede como aparato de gobierno para asegurar simpatía para las próximas elecciones. De tal manera que este dinero puede contribuir a remozar la imagen del gobierno y facilitarle la contienda electoral próxima. De ahí que eso hace crisis en el gobierno, porque se le desbarata una estrategia electoral con cara de estrategia política. Pero además de sospecha, también este asunto plantea una duda política, ¿verdad? La duda política de que por qué los diputados continúan tomando acciones que desde la luz de la razón jurídica pueden contravenir el orden constitucional, pueden contravenir las leyes o pueden restar legitimidad a los actos legislativos. Y ante esa duda vemos de nuevo a la sala de la Constitucional haciendo la reparación, digamos, política de las fallas procedimentales del gobierno y de la Asamblea Legislativa. Pero a la vez es interesante ver cómo la sala se activa a partir de la iniciativa de personas de la sociedad civil o de los partidos políticos o de las instituciones que creen que las leyes deben respetarse, que debe respetarse el orden, que deben respetarse la institucionalidad y los procedimientos del país. De ahí que plantear un recurso o una demanda se considera una vía buena porque fortalece el Estado de Derecho y profundiza la dimensión de la democracia formal. Pero también en esto hay una falacia, ¿verdad? Una falacia política en el discurso gubernamental, ¿verdad? El gobierno que sale en una arenga, porque no estoy diciendo un discurso político formal, en una arenga contra la sala de lo constitucional, queriéndole hacer creer al pueblo que el problema de la seguridad va a ser una falla atribuible a la sala de lo constitucional. Esa es una sin razón terrible, ¿verdad? Que uno no comprende cómo alguien puede pensarlo y mucho menos decirlo. El problema de la seguridad no es de la sala, no es de la sociedad, no es de los partidos. Es un problema funcional que los políticos han inhibido penetrar para resolver. De ahí que los 900 millones de dólares podrían estar sirviendo para financiar la ineptitud, la ineficiencia y la corrupción. Pero ¿quién pagará esos 900 millones? Usted, amigo, usted, amiga ciudadana. Y las próximas generaciones. Y eso no es justo. Doctor, bajo la tesis, antes de irme a una pausa comercial, de que se le estuviera trasladando la indelegabilidad de las funciones con relación al tema de la seguridad a la sala de lo constitucional, si hipotéticamente, si ese fuera el caso, ¿cuál es el problema que el gobierno se acerque con todas las fuerzas de la Asamblea Legislativa, políticamente hablando, para renegociar los 900 millones de dólares y hacerlos mediante el debido proceso? Y dos, ¿cómo quedaría el partido Arena, luego que ha criticado el alto endeudamiento del gobierno? Bueno, no olvidemos de que una característica de algunos dirigentes del gobierno es la intolerancia a los procedimientos del lobby político formal, típico de las democracias maduras. Hablar con el opositor no es problema. De hecho, es una necesidad. Particularmente creo que cosas muy importantes del país pueden avanzar si el FMLN habla con Arena. Pero que hablen en sentido político estratégico. No me refiero a encuentros para negociar cosas para sí. Poniendo al centro el interés nacional, poniendo al centro el interés de la gente y poniendo al centro el interés de las mayorías marginadas. Eso sería lo éticamente político o lo políticamente ético, como se quiera decir. Arena debe abrirse también no a una negociación burda y típica de cómo se hacen las cosas en este país, sino que Arena debe asentar los pies en la tierra y cruzar los brazos alrededor del pueblo y hacer suya la causa de la gente y sobre esa plataforma buscar negociar con el gobierno. Perfecto, señores. Hacemos la primera pausa en ocho en punto. Quédense con nosotros. Volvemos en segundos. Estamos de regreso a El Salvador. Mil gracias por su preferencia. En este segundo segmento vamos a abordar la temática del caso del ex dignatario Francisco Flores. Y es que el próximo 31 de agosto se ha señalado día y hora por parte del juzgado de la jurisdicción, valga la redundancia, de San Salvador, donde se va a ventilar precisamente todos los órganos de prueba para establecer si ese caso pasa a vista pública o en alguna manera se dicta un sobreseguimiento provisional o definitivo. Ustedes recordarán cuando hemos tenido acá nosotros a creyentes de FESPAD y del ISD que nos han adelantado que ciertamente el señor Fiscal General de la República anuente a imputarle el delito al ex dignatario de lavado de dinero. Sin embargo, han arrojado datos muy importantes, como por ejemplo, durante la investigación la Fiscalía pidió información bancaria del señor Flores a 20 países. En la Bahama, por ejemplo, envió su informe en un sobresellado. Sin embargo, este venía abierto únicamente, por lo cual obviamente se configura la investigación de un probable ilícito penal, que estamos pendientes de que se inicie esta investigación. Sin embargo, por estas investigaciones este día, miembros del ISD han recibido ciertas demandas o denuncias o acusaciones de no seguir investigando, denominándose irresponsablemente como escuadrones de la muerte. Nuestros empresarios no serán perseguidos políticos. El pobre no debe de controlar al rico. Reza parte de los fragmentos más importantes y se les advierte al ISD que con ello se tomarán cartas en el asunto con relación a todo el personal. Para conocer un poquito de esto, con gusto, en estudio, vía telefónica, le damos la bienvenida a un representante del ISD, don Ramón Vialta. Un placer tenerlo en ocho punto. Buenas noches y muchas gracias, Sergio. Cuénteme, ¿en qué consisten estas joyitas que ustedes han recibido? Bueno, como hemos estado dándole seguimiento al caso de CEL y ENEL, en la que hemos estado demandando que se procesen a los implicados ex directivos de CEL, y en el que hemos puesto en evidencia que efectivamente existe una responsabilidad de carácter penal, legal penal, que debe de ser perseguida, que hemos aclarado que definitivamente el contrato marco no tiene, porque no tiene ninguna cláusula que exima de continuar con la acción legal y de exigir la responsabilidad civil de estos implicados, y al mismo tiempo hemos exigido al Fiscal General de la República que pueda actuar de forma debida, correspondiente con sus funciones constitucionales, que cumpla con la investigación del delito, y que hemos pedido a la Asamblea Legislativa que le pida una rendición de cuenta y que determine si existe o no incumplimiento de funciones y que pueda considerar el inicio de un antejuicio para la destitución del fiscal. De esta manera hemos recibido entre ayer y ahora dos correos. El primero firmado como Escuadrones de la Muerte, en la que nos piden que desistamos de estar pidiendo la investigación del Fiscal General de la República, amenazando en alguna medida a todo el personal que está involucrado en la petición de este tipo de recursos. Y un segundo que tiene que ver con unos que se llaman Escuadroneros de Corazón, en la que están haciendo mención prácticamente a los implicados en empresarios de ahora, ¿verdad? Y en aquellos tiempos vinculados al caso CLNL también, en los que prácticamente nos están advirtiendo que desistamos de continuar con nuestra insistencia en el procedimiento judicial que debe de perseguirse. Hemos determinado, hemos investigado y hemos encontrado, en primer lugar, que están haciendo una especie de enmascaramiento en el envío de estos correos porque están utilizando aparentemente como origen el mismo correo electrónico de ISD, correo institucional que tenemos. Pero al ir más adelante, más allá de la investigación, hemos encontrado una plataforma electrónica de donde se origina, que tiene un formato de correo electrónico desde donde están enviando estas informaciones y es una plataforma que aparentemente se origina en los Países Bajos. Entonces, seguimos nosotros con la investigación tecnológica a efecto de determinar el origen y a ver si podemos encontrar o detectar quiénes son los responsables de este tipo de amenazas. Ok, rápidamente, con el tema del sobreabierto, si me equivoco me corrige porque lo he leído, el señor juez ya adelantó la probable remisión de diligencias para la investigación de estos fiscales. Y con relación al tema de Selenel, también el señor juez que está conociendo de esta causa ya adelantó de la imperiosa necesidad de procesar al señor Flores también en este delito, ¿cierto o falso? Esa es, efectivamente, así es, se ha considerado la inclusión del expresidente Flores en el caso Selenel, pero también tenemos que recordar que casualmente el Fiscal General de la República, al mismo tiempo que la defensa en el caso de los implicados de Selenel, han solicitado al juzgado cuarto de sentencia una audiencia especial de revisión del acuerdo marco. Esta tiene una intencionalidad por parte de la Fiscalía, más que de los defensores, más de la Fiscalía, de tratar de resolver el caso del juicio de los implicados del caso Selenel antes de que se lleve adelante la vista pública. Entonces creemos que el fiscal continúa mostrando una actitud evidente de buscar favorecer a los imputados y no defender los intereses del Estado. Ok, don Ramón, voy a hacer un paréntesis porque es imposible que usted me acompañe y que yo no le pregunte, de la última noticia que hemos tenido nosotros en torno al señor Cifrido Reyes, y es que fue el nombrado por parte del señor Presidente de la República en la búsqueda de inversión internacional proeza. ¿Qué opinión le merece a usted esta nueva elección? Yo lamento, lamento mucho la verdad este nombramiento por parte del Presidente de la República, creo que en este caso se ha equivocado, dado los antecedentes de Cifrido Reyes como presidente de la Asamblea Legislativa, en la que quedó en deuda con la transparencia al haber negado información que era de carácter pública en diversos momentos, obstaculizó el trabajo de la prensa. Creo que no es la persona más indicada, no creo que sea la persona que motive a llamar a la inversión. Realmente para mí pueden haber otras personas con mayores conocimientos, capacidades y mayor moralidad para poder ostentar este cargo. Muchísimas gracias, don Ramón, por el tiempo destinado a la entrevista 8 en punto. Gracias por los conceptos emitidos. Bueno, a la orden. Gracias, don Dago. Voy rápidamente con usted. Ya vamos a abordar el tema del señor Cifrido Reyes en Proeza. Pero rápidamente, ¿qué opinión le merecen las acusaciones? Es decir, ahora es contra el ISD, en el pasado contra don Roberto Rubio. ¿Qué opinión le merece a usted? Hay dos dimensiones de esta realidad que se usa con frecuencia en la economía. Los efectos intencionales que producen efectos no intencionales. Estos efectos no intencionales suelen ser más peligrosos, más destructivos que los intencionales. Los economistas dicen esa es la mano invisible del mercado, que resuelve todas las deformaciones. Dejémoslo allí. En el terreno político, en el terreno político hay algo parecido. Los efectos intencionales y los efectos no intencionales. Estos efectos no intencionales se expresan en las estructuras y las estructuras actuando defienden el orden. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay una acción, hay una intención novedosa, alarmante, para los poderes tradicionales del país. Investigar lo que hizo Paco en un determinado momento, claro, pero al investigar lo que hizo Paco como presidente de la República en un determinado momento, también se investiga toda una caja de Pandora que puede salir en todas las alambradas. Vienen las estructuras y reaccionan. Reaccionan de la manera clásica. No es la democracia burguesa la que se está defendiendo. No, es el poder oligárquico que usa esa estructura. Esto la amenaza. Ok. Don Rafael, rápidamente, voy con usted, por favor. Y bueno, expresar la preocupación por la denuncia de las amenazas expuestas por el director ejecutivo de IACD. Esperamos que puedan responder las autoridades oportunamente y efectivamente para evitar este tipo de sucesos y de amenazas para que la sociedad civil organizada siga expresándose a favor de la democracia. Ok. Doctor Godoy, por favor. Bueno, en esto uno tiene que estar muy alerta y aprender a discernir cuándo algo es amenaza, cuándo algo es comunicación política y cuándo algo sirve para hacer operaciones políticas. Quizá no sea el fin amenazar al IACD, ¿verdad? Sino que hacer creer que hay estructuras y que hay gente que amenaza. En eso hay que estar uno muy, muy abierto y tener mucho cuidado para no emitir juicios anticipados. Lo que yo le recomendaría al IACD es que denuncie lo más pronto posible ante la fiscalía estas amenazas para que las fiscalías ojalá las pueda investigar junto a las de Roberto Rubio. ¿Quién sabe si en la investigación resulta que esas amenazas salen del mismo marco o de la misma plataforma informática desde donde se hicieron las amenazas o los juegos sucios contra Roberto? Y ante eso el IACD tiene que mantenerse firme en su postura como creyente y como defensor de la transparencia y de la legalidad y en su lucha contra la corrupción con lo único que tiene que hacerse más incluyente el IACD, ¿verdad? Tener una posición firme ante los actos de corrupción de unos pero también ante los actos de corrupción de los otros. Cuando el IACD parece muy cargado contra un caso de corrupción pero parece muy callado ante otros casos de corrupción del otro lado, se deslegitima. Y en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué caso le podríamos señalar abusando obviamente de su análisis al IACD, que usted lo ha visto sumamente callado? Me tengo que ir a una pausa pero es importante. Lo quisiera ver con más energía en el caso del Chaparral, Polistepeque, partida secreta del gobierno anterior. En el caso Terreno, ese caso raro de los terrenos del ISFA, una postura más firme, le daría más legitimidad y más... eso, legitimidad en última instancia. Perfecto. Pausa señores, volvemos. Estamos de regreso. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOV y de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOV y de RL es su banco, un cooperativo de confianza. Rápidamente no tenemos mucho tiempo, caballeros. Sin embargo, me gustaría escuchar el análisis de ustedes de un tema que ya adelantaba. El expresidente de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes, es nombrado al frente de la inversión, de la búsqueda de inversión internacional, PROESA. ¿Qué opinión le merece a usted, don Dago? Bueno, es que este es un gobierno que es al mismo tiempo una empresa y los funcionarios trabajan para hacer negocios. El área de PROESA está destinada justamente para eso, para hacer negocios. Negocios afuera del país y también negocios adentro del país. Ahí han de poner a un hombre que goce de la confianza de los que toman las decisiones, como Siegfried. Pero además, un hombre que haga negocios en el país y negocios afuera del país, como Siegfried. Es que no se trata de que el funcionario goce de la confianza de la gente. No, no es la gente. Es el aparato que toma las decisiones. Está bien que que la gente critique, que oponga, pero que no se equivoque pensando que por arte de magia van a tomar en cuenta sus opiniones. Miren ustedes el sentido de las decisiones que se toman para hacer negocios en la persona adecuada para eso. Afirmar esto es cargante, pero es que hay que aprender la lección, hombre. No toma las decisiones pensando en vos. No. Pensando en los negocios. ¿En los negocios del país? Es que eso no existe. Es que eso no existe. Este es un gobierno de empresarios que están usando el aparato del Estado para hacer negocios de sus empresas. Es decir, es el Estado como una empresa. El país es un concepto fáctico, físico. Cuando hablamos de país, hablamos de 20 mil kilómetros, sus ríos, sus lagos, sus cerros. Eso es el país. Y el vicepresidente estaba viendo la inversión. ¿Cómo se ve este mensaje? No hay ningún mensaje para nadie. Es una decisión de comerciantes y de negociantes que nombran a los cargos a sus negociantes. Perfecto. Don Rafael, a usted le tocó la pregunta más fácil. ¿Por qué usted maneja, me han contado por ahí, un blog de opinión ciudadana, en un periódico? Por lo tanto, debo de preguntarle, ¿cómo ha recibido la ciudadanía esta noticia y qué mensajes se le está enviando? Porque hemos visto nosotros diferentes maderas de rotativos. ¿Dónde esbozan que el sueldo será de 7 mil dólares? Bueno, en primer lugar, su servidor no hace análisis personales o cuestionamientos, mucho menos personales. Sí, pero digamos, PROESA es un instrumento técnico para la promoción de exportación y la atracción de inversiones. Pero en la nueva ley, PROESA juega un papel fundamental en lo que se conoce como asocio público y privado. Por lo tanto, PROESA es un instrumento muy importante y es como una especie, entre comillas, de embajador comercial, donde la promoción de estos asocios públicos y privados es la piedra angular, digamos, para dinamizar la economía. Ahora habrá un referente partidario en el área económica junto al vicepresidente. Pero lo esencial, ya que usted me pregunta sobre la opinión ciudadana, lo que yo más estoy recibiendo y que me motiva a la reflexión es el desacuerdo nacional. Nosotros hace pocos meses o pocas semanas, mejor dicho, vimos la beatificación de Monseñor Romero y el llamado del Papa Francisco fue hacia la reconciliación nacional. Y realmente eso ha caído en saco roto, o sea, de eso no se está trabajando. Si usted me permite, un minuto, es que digamos, uno dice, mire, ¿cuál es la fórmula del agua? Es el H2O. ¿Y cuál es la fórmula del desacuerdo nacional que existe y que se está robusteciendo el desacuerdo nacional? Son tres elementos. Uno es la polarización. Y la polarización no solo es entre partidos políticos, sino es entre el sector productivo, el gobierno, entre los gobernantes y los gobernados. El segundo elemento es el resentimiento social. Y el tercer elemento es la partidocracia. Estos tres elementos son los que están alimentando el desacuerdo nacional y que, francamente, si no se mejora, el clima de negocios no van a ser capaces de atraer la inversión y no se va a aumentar el crecimiento económico. Ok. Doctor Godoy, por favor. Hay que ser muy claro en esto. No hay una estrategia de atracción de inversiones. No la ha habido durante ratos por parte de este gobierno que ya lleva seis años y no la va a ver. Es decir, precisamente, cuando uno ve al funcionario que está poniendo al frente, el mensaje del gobierno es que no tiene un interés serio por una estrategia o una política pública de atracción de inversiones. Hay un mensaje también de protección de un cuadro del partido que en sí mismo es el flanco abierto con que se critica al gobierno y al partido en términos de corrupción y ese flanco abierto no se quiere dejar así, sino que hay que protegerlo, hay que blindarlo y ponerlo al frente de una entidad como esta realmente va a ser una proeza que se cumpla la misión de atraer inversiones. En otro sentido, refleja también el estilo de inversiones que se puede estar pensando desde el gobierno. Un estilo con carácter ideológico, un estilo con la marca del partido y del gobierno. Uno ya hasta puede adivinar a qué países se va a ir a buscar la inversión, etc. Y obviamente eso no suma a la necesidad de constituir un acuerdo, digamos, nacional en el que los empresarios y el gobierno trabajen de la mano en favor de la gente. Y esto es triste, ¿verdad? Porque estamos desperdiciando una coyuntura en que bien podría utilizarse para trabajar en favor de un proyecto de país que nos incluya a todos. Ok. Doris de Ruiz, muchísimas gracias por su participación. Pregunta, ¿y ustedes creen verdaderamente que la Fiscalía va a investigar las amenazas del señor Rubio y del ISD? Bueno, Doris, nosotros estamos pendientes, particularmente, que el señor fiscal está buscando la reelección. Bueno, Moisés Rivera, muchísimas gracias por su participación, igual que Carlos Mancilla. Pregunta, ¿sólo recordemos que en la coyuntura de la elección presidencial del 2014 a don Dagoberto también lo amenazaron, ¿es cierto, don Dagoberto? Lo amenazaron a usted, o ya no se acuerda de tanto que lo han amenazado. ¿Tanto amenazaron? Igual me pasa a mí, ya ni me acuerdo yo de tanta gente que me pasa amenazando. Perfecto, vamos nosotros a pausa publicitaria, señores, un gusto. Volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros y rápidamente le damos la bienvenida de nosotros a don Diego López, como me dijeron en el gimnasio, el chinchín de los deportes y eso, don Diego. Un placer. Buenas noches, Sergio. Buenas noches para tu invitado. Porque es muy nervioso, don Diego, ¿por qué? No, en ningún momento, ¿sabe qué me dijeron? Mire, Sergio, ¿por qué lo molesta tanto? No, así es él, les dije yo. Pero me asusta, pero me gusta, le dijo usted. Un placer, don Diego. Un placer. Mire, ¿cómo están las investigaciones de la FIFA ahora del lado de Asia? Uy. Sí, continúa ahí, pero ahora el tema del momento, Sergio, es que la primera división ahora confirmó que Chalatenango y Atlético Marte conformarán la primera división de fútbol en la apertura 2015, es decir, llegan por comprar la franquicia para poder estar, van a ser 12 equipos ahora, estos se suman a los 9 que quedaron en primera edición, más el destroyer. Así que esa era la noticia del día, eso vamos a estar hablando, también se metió en problemas Kevin Santamaría, por ahí puede ser suspendido por 4 años si se llega a comprobar lo del dopaje con el municipal de Guatemala, perdió su querido Brasil el día de ayer, y eso y más vamos a estar hablando ahora en Olimpia 33. Buenísimo, nos vamos a quedar pendientes, pero por ahí la cancioncita de sacaremos el buey de la barranca, viene Chalatenango y los bombarderos del Atlético Marte y cómo quieren que este tema cambie, cuando seguimos haciendo lo mismo, don Diego. Correcto, tiene toda la razón. Nos quedamos en sintonía de Olimpia 33, cuídese, bendiciones. Cuídese, bendiciones. Don Dago, rápidamente, ya no tenemos más tiempo. Un placer, lo espero el otro jueves. Un abrazo a todos. Por favor, un gusto. Sergio, gusto. Lo espero el otro jueves, cuídese mucho, al filo de la navaja. Perfecto, no más preguntas. Soy Sergio Méndez, un placer enorme que nos ha acompañado. Hoy jueves 18 de junio del 2015, así están las cosas. Hoy por hoy en nuestro país, será hasta mañana que descanse y una vez más, que el Señor lo bendiga a todos. Gracias.